...y alrededor de la moneda me encontré una jota muy maja que hablaba del frío como la de mi pueblo, digo pues a ser hermano y además a lo latino. Esta canción viene aquí pintada, para despedirse. ¡Brindis! Y ahora sí, que lo oye... ...hoy vivo con el viento, no sé cómo la fuerza y por lo mayor, hoy vivo con el viento. No hubo una importancia, aunque hay un viento en este barrio, hoy vivo con el viento, por lo dulce y por lo mayor. ¡Brindis! ...y ahora sí, que lo oye... ...hoy vivo con el viento, ...y ahora sí... ...hoy vivo con el viento, y se enamoró la vida, es la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!